Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a JRC y hoy voy a hacer algo que ya quede hacer desde hace mucho tiempo Un video contestando preguntas y respuestas Preguntas que ustedes mismos me hicieron por redes sociales y que yo las responde en un video He seleccionado las mejores y nada, no sé qué cosa decir, o sea, he grabado un nuevo video después de tiempo Y bueno, la verdad es que quiso contestar de una vez las preguntas, ¿no? Ahora, sin nada más que decir, comencemos Vamos con la primera preguntita ¿Qué edad tienes? Bueno, tengo 17 años Exactamente, ahora estamos aquí siempre, miro que te voy a mazo A cuatro meses de querer cumplir 18 años O sea, el próximo año, en abril, cumplo 18 Siguiente ¿Tienes novia? No, estoy soltero, sin compromiso alguno A veces estar soltero es bueno, ¿no? En mi opinión, estar soltero es bonito, ¿no? Porque te sientes prácticamente, bueno, en mi caso, algo libre, ¿no? Como libertad Pero pasando el tiempo te vas a quedar recontra solo, estoy seguro Y te vas a quedar como el libro, 100 años de soledad Situación amorosa con todo y detalles Ya es similar a la anterior Como dije, estoy soltero ¿He estado en planes con alguien este año? Sí No voy a decir con quién, no voy a decir cómo fue Pero el hecho es que con esa persona yo llevaba hablando mucho tiempo Me imagino que unos tres meses casi Creo que fue desde agosto, más o menos, cuando me lo presentaron Pero por una serie de sucesos, o sea, yo ya no me hablo con esa persona Ya no quiero nada con esa persona y prefiero estar soltero Este es similar a la anterior, así que no debía haberlo respondido Pero igual, va para... fue la tercera pregunta ¿Qué tipo de música te gusta? Mira, para ustedes, ustedes van a decirme que soy poco raro Porque yo escucho reggaetón, no mucho Me gusta bailarlo, pero ahora considerarlo como mi género musical favorito O sea, la verdad es que no Me gusta la música de los ochentas, noventas y algo de los dos mil ¿Qué géneros exactamente? Rock, pop, un poco el disco también Me gusta el house, el techno, el mero electro pop Todo lo que es música pop, ¿no? Rock sí me gusta, pero como de los clásicos, ¿ah? O sea, Queen, Led Zeppelin, The Strokes y otras bandas más, ¿no? Si menciono las bandas que me gustan, la verdad, la mayoría no conocen Y también me gusta un poco la música de ópera Me gusta un poco la música soundtrack O sea, música que fue hecho para las películas y para los videojuegos Hay varias, ¿no? Pero quizás los que son de estilo romántico, esos sí me gustan mucho ¿Qué youtubers admiras? Saludos para este amigo de Cancún que me mandó esta pregunta Tengo bastantes youtubers a cual admiro, ¿no? Internacionales Admiro a El Bananero, a Germán Garmendia Me imagino que al que más admiro es a Dross, ¿no? Porque para mí Dross es un tipo sabio Es como que vale la pena escucharlo Vale la pena escuchar su opinión Vale la pena para mí Ver sus videos son muy interesantes De ahí, quizás no lo conozcan este canal Pero se llama Cronos Fins TV En el cual me declaro fan de ese canal, ¿no? Que hace videos de reviews Uno que otros tops Curiosidades interesantes De películas, de series De videojuegos Me gusta ese tipo de canales En el cual no tiene que ver tanto con misterios Sino con curiosidades Con... ¿Sabías qué? Algo que no pensabas No sabías de tal producto De tal producción Con respecto a youtubers locales O sea, de acá De Perú Admiro, pero no admiro a casi ninguno Tengo a Benja2 Creo que solamente a él Porque youtubers peruanos... Ah, mi amiga Marcela También ella es youtuber Si quieren ver su canal Los dejo en la descripción Esos son prácticamente los youtubers En que yo admiro ¿Por qué eres tan feo? ¿Qué clase de preguntas es esta? Pasemos a la siguiente ¿Seguirás haciendo videos el próximo año? Sí Voy a seguir haciendo videos el próximo año O sea, en 2020 Los mismos videos de siempre Como vlogs así Contestando preguntas Y lo demás Sí Reviews también Pero estoy haciendo como una especie de experimento En el canal ¿Qué cosas es mejor? Los vlogs Los videos de curiosidades Que a veces me gusta hacer Son cosas que yo quiero experimentar Con el canal De ahí Quiero utilizar Bueno, no utilizar Sino usar Este canal como un medio de práctica Para lo que voy a estudiar O sea, ciencia en la comunicación En la rama de audiovisuales ¿Volverás a escribir en tu vlog? Claro que sí No he abandonado el vlog Solo que la verdad No me llama la atención Ahora mismo Escribir un artículo De lo que sea Pueda ser otro de curiosidades O de tops Porque a veces he hecho tops En el instante Me dan ganas Pero al momento de escribir No sé por qué tengo Esa sensación de que se me va De un toque Se me pierde todas las ideas Y la verdad es que Sí, o sea Voy a seguir escribiendo Y también voy a publicar los videos En la página Hay un montón de videos Que pueden verlos ahí El link se los dejo en la descripción Y quiero que lo visiten De vez en cuando, ¿no? Para que ustedes se pasen por ahí Y lean mis artículos Que son muy interesantes Bueno chicos Esto fue todo del video Gracias por mandarme las preguntas Si quieres seguir mandándome más preguntas Puedes hacerlo en la caja de los comentarios En cualquiera de mis redes sociales Un saludo para todas esas personas Que me mandaron mensajes Gracias Pienso hacer una saga completa De contestando preguntas Si te gustó este video Por favor, dame un like No olvides suscribirte En el botón de abajo Y activar esa campanita Como siempre Si quieres mandarme Un tema exactamente Para qué cosas pose En el próximo video Dímelo en los comentarios Yo lo leeré Y yo voy a ver si los hago Eso fue todo por hoy Sé que son cortas las preguntas Pero ya pienso hacer otros videos Con muchas más preguntas Y ahora sí Nos vemos Chao